Otra vez, otra vez la volamos del estadio Si, gracias a ustedes muchachos que han estado viendo el video en los últimos minutos, las últimas horas No se en que momento le hayas dado play a este video Pero si, como lo viste en el titulo, vamos a platicar de antes, después, durante todo lo que no se dio En el escorpión al volante, con peso pluma, chao Así es, otro video épico que seguramente se irá en el top 5 de este año Peso pluma al volante, un volante que lo tenía esperando, en años perro, como 7 En realidad son como 6 meses, pero en años perro ya sabes como se vive esto tan acelerado en internet Porque desde que peso pluma se acercó a mi en aquella fiesta, en un after de Bad Bunny En un after de un concierto de Bad Bunny, se acercó a saludarme Yo no lo había reconocido, yo lo había visto por ahí, pero traía pasamontañas Entonces pues estaba peor, estaba más cabrón de reconocerlo Llegó, saludó, se presentó, y lo platicamos ahí en el escorpión al volante Me dijo quién era, qué hacía, y me advirtió, me prometió, le gritó al destino Que él se iba a subir un día al escorpión al volante Y que le gustaba mucho mi trabajo, ya después me enteré Te dije... ¿Qué rollo? ¡Sin mierda güey! Pues te dije, te dije que qué rollo, que yo veía tus videos Y que acá, y que si no sabías quién era, que en un año ibas a saber quién iba a ser yo Me hizo sentir viejo, sin orden de cronología Porque ya estando allá en Los Ángeles donde grabé Llega peso pluma y empieza a platicar con sus amigos Dice, güey, es que, vamos, toda nuestra infancia crecimos viéndote Y yo, verga güey, me siento bien chabelo Pero bueno, en aquel momento cuando yo platico esta anécdota No es nada más de cómo hacer que todo se trate de mí Sino, es que es un ejemplo de cómo este güey Seguramente, o sea, esta entrevista qué güey Estuvo bien chingón y yo me la pasé increíble Y tengo el honor que haya tenido la confianza de subirse al carro Y de echar desmadre conmigo Qué chingón, para mí, significa muchísimo Porque soy creador de contenido Porque a eso me dedico Entonces este es un video poca madre Que lo voy a tener mis consentidos y lo voy a presumir por todas partes Pero él no se dedica a eso, él se dedica a hacer música Él me dice y me la canta Lo establece y lo decreta Voy a estar contigo Pero seguramente así como me dijo a mí Eso de que voy a estar contigo Seguramente también le dijo a un chingo de gente Voy a cantar contigo Y le dijo a su equipo o a su familia o a sus amigos Voy a cantar aquí Voy a hacer una gira en Estados Unidos Voy a hacer, no mames Seguramente es ese tipo de personas Y me da gusto que esos deseos no se hayan quedado en palabras nada más Sino que los esté cumpliendo Que los esté viviendo Que se le esté pasando de poca madre Y que le esté rompiendo con todo Lo poco mucho que lo conozco Es un tipazo güey Me cayó cabrón Es un chido Es súper transparente Súper noble Y que haya tenido ese detalle conmigo en aquel momento Se me hizo bien cool Me ha pasado otras veces No 400 mil Pero sí me ha pasado otras veces Que llegan Y con esa humildad Con esa ilusión Llegan y me dicen ese tipo de cosas Que a mí me halagan Es como un apapacho para mí Para mi trabajo De que a alguien se le haga importante Se le haga chido Estar en mi programa La neta Es que suele pasar Que muchas de esas personas Que me dicen que un día Van a estar conmigo Pues no están Porque no es fácil Trascender güey En cualquier rubro ¿No? Ya sea como creador de contenido Cantante, actor Lo que sea No es fácil güey Entonces Se queda muchas veces Allí en el tintero Y como un deseo Tirado al aire Pero aquí se concretó Y él recordándolo dijo En un año me vas a subir No fue un año güey O sea yo no lo subí Al siguiente mes Porque se llenó de trabajo Lo subí a los nueve meses Porque así se gesta un bebé Fue cabalístico No pues porque Hasta ahorita se concretó Pero el güey Ha tenido un crecimiento Yo creo que es No sé si Me atrevería a decir Es el artista Con mayor crecimiento Exponencial en la historia O sea De un día para otro Volverse el número uno Del mundo No mames ¿Quién? Me platicó cosas Y datos más certeros Como que pues Con el proyecto Peso Pluma Como tal Hassan Que es el nombre De pila de este brother Pues tiene tres años Y siendo exitoso Pues como se los dije Siendo muy conocido Pues tiene nueve meses Entonces es brutal Lo que logró en este tiempo Y remontándome otra vez A ese enero de este 2023 Fue muy cañón Como ver que al siguiente mes Ya la estaba rompiendo Que ya estaba Yo sé Y él lo confirmó Edwin Kass Que es mi brother también Lo apoyó cabrón Fue de los primeros Que dijo No mames Este güey está poca madre Y lo subió Al Foro Sol Que va a tener Próximamente el 11 de noviembre Lo subió como invitado Y le fue cañoncísimo La gente le gritó De emoción Y eso estuvo bien chingón Pero ahora Después de este tiempo Corto Pues ahora Lo va a llenar solito Y entonces en aquel momento Cuando me di cuenta La magia que traía Cómo se escuchaba Cada vez más fuerte Y más fuerte Y más fuerte Y de repente Destrona a Bad Bunny Y lo quita Como el güey más escuchado De Spotify Y de cualquier plataforma digital Y se posiciona así Uno, dos días Y luego una semana Y luego dos semanas Y luego tres semanas Y luego un mes Y así le siguió Y puso otra canción Y otra canción Y hacía otra colaboración Y otra Y de repente ¡Pum! Casual ¿Cuántos cantantes mexicanos Se han presentado en el show De Jimmy Fallon? Jimmy Fallon es uno de mis ídolos Entonces ver a un mexicano Ver a un cuate Que había podido platicar Hace unas cuantas semanas Con él Verlo cantar en vivo En ese programa También para mí No sé si para ustedes Para mí significó muchísimo Dije ¡Wey! Este cabrón Está viviendo el sueño De un montón de gente Y le está yendo bien chido Y qué bueno Que le haya ido bien a él Y qué bueno También por toda la industria De México Toda la industria musical De nuestro país Y de Latinoamérica en general Porque eso le ha abierto las puertas A un chingo de grupos Y los ojos A un chingo de artistas De que tienen que hacer colaboraciones ¿No? No por nada Un poquito antes De esto que sucedió Estuvo Maluma Con el grupo firme Casi a la par De que salió Peso Pluma También llega Bad Bunny Y hace un dueto Con un grupo frontera Hace poquito Fuerza Regida Con Shakira O sea No es casualidad Es una tendencia clara Y seguramente Vamos a seguir viendo Este tipo de cosas Él fue el primero Que confió en el proyecto Y sacamos siempre pendientes Y ahí también nos fue mejor Te dio el empujón de frijoles Sí Ya tenía que salir El punto es que Cuando empieza a pasar Todo esto Dije Güey Ya ¿Qué más tenemos que esperar? No tenemos nada que esperar Y ya le mandé mensaje En ese momento Ya me seguía En mis redes sociales Yo también Lo empiezo a seguir Y empezamos a platicar Luego le mandé mensaje Y luego Superamable Me contesta Y siempre existió Una disposición positiva A querer hacerlo Güey Sí, claro Vamos a hacerlo Te paso el teléfono De mi contacto De mi equipo Y ya conocí en ese momento A más de mis cúmplices En esta aventura Elina, muchas gracias También a Marce Obviamente Y empecé a platicar Con ellas Y empecé a platicar Con su equipo De cómo podemos cuadrarlo Cuándo iban a estar En México Cuándo iban a estar En Nueva York O cuándo iban a estar En Los Ángeles Y así nos fuimos Casando Güey Así de Oye, viene para acá Podemos hacerlo tal día No, pero yo me voy No, pero Se hacía un desmadre Para cuadrar las agendas Sobre todo Obviamente la de él Y dije, a ver, ¿sabes qué? Tenemos que hacerlo O sea, la prioridad Es hacerlo cuando se pueda Valga la expresión Valga la obviedad ¿Pero qué significaba esto? Que no importa En qué parte del mundo Si tienes tiempo Y si tienes ganas Y si quieren que lo hagamos Armémoslo Y yo me lanzo Y entonces nada más Fuimos como todos estos meses Tocando base Y entonces calándole Y viendo cuándo se podía Cuándo no Hasta que me dice Hace algunos días La semana antepasada O sea, me lo dice No sé, tipo un jueves Oye, ¿qué vas a hacer el lunes? Yo, pues nada Tengo que comer Y tengo que Tenía unas grabaciones Tenía unas entrevistas Y demás Pero pues sospeché Que algo me tenía que decir Pero pues, ¿qué hay? O sea, sí tengo cosas que hacer Pero ¿qué hay, güey? Supuse que iba a hacer la entrevista Y sí, a huevo Me dijo, ok ¿Puedes venir el lunes a Los Ángeles? Sí Me tardé como Medio segundo Y ya les dije que sí Y cuadramos todo Cancelé lo que tenía que cancelar Moví lo que tenía que mover Y nos lanzamos Hasta Los Ángeles California Bueno, no Los Ángeles Ahí les va parte de la aventura Anagen Así es Ahí la casa de Mickey Mouse Hasta Disney Los que más o menos Estén relacionados Con las distancias Saben que No es tan cerca Los Ángeles de Anagen Sí te tienes que meter Tampoco son muchísimas horas Es como Entre una y dos horas Dependiendo el tráfico Pero es una y dos horas De freeway Autopista Autopista Nada de curvitas Y de irte parando Es Todo derecho Todo derecho Hasta llegar Y entonces pues bueno Ya cuadramos El lugar Cuadramos la hora Y nos lanzamos Pero bueno Como las cosas Si fueran fáciles Serían aburridas Pues conseguí un carro Ahí con mi amigo César Tipazo siempre Este Apoyando al proyecto Y haciendo cosas chingonas Ahí con Unas naves Unas BMW Brutales Hermosas Chingoncísimas Y César buscó la forma Y conseguí una nave Cabroncísima Un BMW XM Que te cagas Y bueno Ahí estaba yo bien contento Ya solucioné el problema Y nos lanzamos hasta Anagen Si hicimos un rato Como les digo Una hora y media Más o menos Y llegamos No les voy a decir Donde wey Pero llegamos al estudio De ensayos Y por fuera Si se ve equis O sea no te imaginas Que dentro Hay magia wey No te imaginas Que dentro Hay tecnología No te imaginas Que adentro Hay músicos Super talentosos Y si una vez Que abrimos la puerta Pues nos dimos cuenta Que allí era el estudio Donde grababan cabrón Entonces ahí estaban Varios de los discos Que se había ganado De estos reconocimientos De copias vendidas Y de conciertos dados Del buen Peso Pluma Y empezaron a llegar Sus músicos Llegaban parte de su equipo Y estaban grabando Algunos metales Alcancé a escuchar La nueva canción De Peso Pluma Que chulada Es más la grabé Ah no sé Este Se escuchaba chingón wey Y entonces bueno Ya esperamos a que llegara El buen Hassan Llegó Y no lo había visto Desde entonces En persona wey Entonces ya llegó Y como raro Con esta familiaridad Extraña Porque somos dos extraños En realidad Pero al mismo tiempo Somos dos personas Que nos conocemos bien Él obviamente A través de mis videos Y yo a través de su música Simplemente esa historia Se forma una familiaridad Extraña Ustedes lo han visto Me ven en la calle Y aunque sea la primera vez Que me ven en persona Ustedes me dicen Como han vivido conmigo A través de las redes sociales A través de estos videos Y conocen un chingo De cosas de mi Obviamente mucho más Que yo de ustedes Pero se siente como Si nos conociéramos De toda la vida Porque ustedes me dan referencias Que son reales para mí Que son reales Y que yo he compartido Y que a ustedes Se les han quedado En la memoria Y entonces a la hora De platicar Y compartir Por unos cuantos minutos Pues pareciera Que somos amigos De toda la vida Así me pasó con él Llega Dos extraños Saludándose con familiaridad ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Y ya me dijo Lo de que un par de compas Habían crecido con mis videos Y ya me hicieron sentir viejo Le dije Wey no mames Yo soy un chaman Yo soy más joven que ellos Ya hicimos los últimos preparativos Ya estaban las cámaras Estaba video Los audios Y ya Él invitó A un par de músicos Dijo Wey ¿Cuántos cabemos en el carro? No pues bueno El carro que traigo Es un carro deportivo Chingón Que no cabemos bien Wey pero Máximo tú y dos más Wey Y pues no sé cuál Haya sido el criterio Para invitar Allá a su productor A la parca Y al buen Harold Pero pues ahí se treparon Y estuvo padre También conocerlos Un poquito más Platicar con ellos Integrarlos a la plática A la entrevista Y bueno pues Adelante wey Vamos a platicar Vamos a echar desmadre Lo hicimos en Anaheim Anaheim si ustedes Han ido alguna vez Entenderán perfecto Lo que les voy a platicar Pero es un lugar Obviamente su principal atracción Son los parques de diversiones Las calles Para llegar a los parques de diversiones Si tú dices Ah está aquí a dos calles No mames Son calles kilométricas Dos cuadras Te llevas media hora Unas pinches cuadrototas El punto es que No es un lugar tan fácil Para recorrer caminando Casi todo el mundo Trae carro Ves a muy poquitas personas En la calle Y entonces pues bueno Eso limitaba un poquito La interacción Que yo tengo Naturalmente En otras partes Como la Ciudad de México Con el contexto De los carros Con el contexto De los peatones Pero aún así Hubo chance de platicar Con un par de personas Nos bajamos a la tienda Echamos desmadre Le echaron unas ganas brutales Estaban bien contentos Cantamos cabrón Obviamente otra vez Las canciones no están En el video de YouTube Pero lo pueden encontrar En mis redes sociales En mi Instagram Vayan Denme follow Y ahí les voy a compartir Todas las canciones Que echamos con el buen Hassan Y platicamos de música De hecho me hizo esa referencia Dice No mames Hasta le mando un mensaje a YouTube Vamos a ponerlo Si no hubiera que todo En tus videos antes Te Más vergas Como que ya YouTube te limitó Hey YouTube No se pasen de verga La neta somos gente decente Nomás nos gusta decir Puras mamadas Así es ¿Ves YouTube? Hasta Hassan Quiere que pongan sus canciones Y que ya no desmoneticen Por medio segundo De rola que pongamos El punto es que Si se acuerda De esas épocas En donde podía Dejar las canciones Dentro del video Ahora lo tengo que separar Para que no pase lo que pasa Pero estuvo bien chingón O sea Se acuerda justamente De esos primeros videos De Scorpión al volante Se acuerda De esa primera advertencia Que tenían mis videos O sea Te estoy hablando Del 2012 Que decía Este video Este contenido No es apto Para oídos mamoncitos Hizo la referencia Y dije No mames Aplausos cabrón Que chingón Que se acuerda De esa entrada Que tenía que hacer Págenes y el vocabulario Contenido en este Super video blog No son aptos Para menores de edad O para oídos mamoncitos Atentamente El Scorpión Dorado Antes en los primeros videos Igual no era tan conocido Y entonces que la gente No se me fuera a espantar O a quejar En los comentarios De Ay dice muchas groserías Pues si pendejo Estás en el video Del Scorpión Entonces Ojo Si le van a dar play Recuerden que aquí No es apto Para oídos mamoncitos Y todo eso Así que denle play Bajo su propio riesgo Esa era la advertencia En aquel momento Y ya después Se convirtió el Scorpión En lo que es hoy Que es un chiste Ya contado durante 14 años Y ya la gente sabe A que se atienen A la hora de darle play A uno de mis videos Pero está padre Vuelvo a lo mismo Platicar con una persona Que en apariencia Podría ser un desconocido Para mí Pero tenemos muchas cosas En común Entonces bueno Ahí platicamos Como se los dije De música De este ascenso Tan vertiginoso Cenital que ha tenido De las cosas chidas De la fama De las cosas no tan chidas De la fama Y luego pues yo sabía Yo sabía que Ya la prensa de espectáculos Está reaccionando al video Y yo sabía Y me lo habían dicho Desde la alfombra roja ¿Le vas a entrevistar A Peso Pluma? Si lo entrevistas Pregúntale de Nicky Nicole Y dije No mames Ya nomás Estaba grabando Y me llegó esa referencia Seguramente La gente que Nada más conozca A Peso Pluma Por Nicky Nicole Va a decir Ay todos queríamos saber No wey No todos Pero la gente esa también Yo sé que le da play A los videos Entonces ¿Cómo le vamos a hacer Para hablar de esto Sin que yo me salga De mi contenido Sin que yo me salga De mi estilo Como ha sucedido En otras ocasiones Que conservo Lo que yo quiero platicar Y la forma En que lo quiero platicar Y ahí está Peso Pluma ¿Con quién andas? Que te valga verga Pendejo Ya me contestó Lo que le hizo Ahí está Ahí tiene su respuesta Para todos los pendejos Que se estaba preguntando Si lo malas ¿Y desde cuándo andas Con esa persona Que me vale verga? Que le valga verga Que le valga verga ¡Esto! Pues que le valga verga ¿Y por qué no hablas De tu vida personal? Porque me vale verga Es muy cagado Es muy buena onda Tiene esta personalidad Que a veces sucede Que las personas Tan públicas Son un poco introvertidas Entonces es una persona Tranquila Que cuando no conoce a alguien Si tiene ese mecanismo De socializar Que es la timidez ¿No? Que no trata de involucrarse Tal vez porque está concentrado No sé No le quiero jugar mucho Al psicólogo Pero tal vez está concentrado Y tal vez trata de pensar Bien sus palabras Entonces habla con mesura Y habla con tranquilidad Y habla con poker face Con muchas expresiones En su cara Y de forma tranquila Pero una vez entrando En confianza No mames Se vuelve un desmadre Y ahí lo vimos Cantó Echó desmadre Gritaba Y usaba sus expresiones Al final También son de estas cosas Chidas Que a mi me quedan Con un gran sabor de boca Que no se alcanzó A grabarse Cuando dijo No mames Estás haciendo las entrevistas Que me gustan Porque puedo ser yo No sé qué Ahí está Para que no vean Que yo estoy inventando Poca madre Muchas gracias Chido Esto es lo mejor Entrevista que he hecho En toda mi vida Porque aquí sí soy yo Al principio del video Justamente Me lo dijo Para mí era como evidente Me comentó Que era tímido Pero que Pues iba a agarrar Ritmo poco a poco Pero güey O sea me lo dijo Al minuto cero Y al minuto uno Ya estaba echando desmadre O sea no es como Que se tardaba mucho Pero yo lo sabía Yo sabía que Era una persona Que igual Y no suele Echar tanto desmadre A cuadro O en las entrevistas Más específico Obviamente en los conciertos Y además se dechonga Y echa el desmadre Que quiere Porque está en su elemento natural Pero en las entrevistas Pues es un poco distinto Salvo Que aquí está En un ambiente Que él ya conocía Por lo que les acabo de decir Estos dos desconocidos Tan familiares Que nos juntamos Pues bueno Ya nos conocíamos Y Hassan conocía Perfectamente El estilo del escorpión Perfectamente El estilo del auto El estilo de la plática Y entonces por eso Fluyó Obviamente yo En el estilo que he manejado En el escorpión al volante Que lo he descrito varias veces Pero pareciera a veces Las personas que no consumen Tanto mi contenido Digamos que cada semana A veces les sorprende Cuando llegan Después de un rato A ver algún video mío Se los dije Desde hace muchísimo Y se los expliqué Cuando inventé El escorpión al volante De tener un estilo En el que el concepto Era el escorpión Contra Eugenio Derbez El escorpión Contra Marte Gareda Era escorpión Atacar a la figura pública Sin casi dejarla hablar Valiéndome madre Lo que quería decir Porque se trataba De trolear nada más Pero en algún momento En que yo Quise tener unas pláticas Mucho más Extensas Con las personalidades De la vida pública Inventé el escorpión al volante Que cambió el concepto A ser un poco Más empático Y cómplice Más que un trolero Que jodía todo el tiempo Le di esta ampliación Al personaje Para que pudiera Echar desmadre Con el invitado Preguntarle Lo que queríamos Saber Y dejarlo hablar Y escucharlo Y entonces Pasárnosla bien En esa plática Entre compas Con un vocabulario Obviamente Fuera del ortodoxo Y con preguntas Que a veces Pues no siempre contestan Entonces Y ahí es como Nos agarramos Y echamos desmadre Y nos la pasamos increíble Y así fue Justamente En esta ocasión Y yo creo que en general A ustedes les gustó el video Gracias por todos Los buenos comentarios Gracias por toda La buena vibra Y gracias también A la gente Que ha estado hablando De todo tipo Obviamente no va a perder Los conciertos De peso pluma Estar en Monterrey Va a estar en la Ciudad de México Así que me voy a dar Alguna escapada A algunos Y no más que a todos Muchas gracias A todo su equipo Gracias a ti Mi querido Hassan Peso pluma A toda la banda Que se encargó De que pudiéramos llegar A concretar esto Que chingón Y las que nos faltan Mientras tanto Vamos que aquí espantan A ustedes también Les agradezco por el play Y les pido que apunten abajo En la cajita de comentarios Cuál fue el momento Que más les gustó De peso pluma Al volante Y si quieren otro anecdotario Que también lo sugieran Porque para eso está la cajita Para que comenten Y hagamos contenido Todo mundo juntos Mientras tanto Ya dije Y yo dije Pásenla chido Y yo dije Bye Bueno pues Todavía Bye